Muy buenas y bienvenidos de nuevo, mis queridos agentitos, a un nuevo vídeo del The Division Herland. Vale, hoy solo quiero deciros que empieza la nueva fase cerrada de prueba del The Division Herland. Con lo cual, todos los que estabais apuntados, es el momento de ir a vuestros correos y comprobar si de verdad os han elegido o no. Ya sabéis que solo van a seleccionar a un pequeño grupo, puede ser que os haya llegado o puede ser que no, pero si no miráis el correo no lo sabréis. Entonces quería hacer este vídeo para que sepáis que hoy es el día de mirar el correo y para los demás aún tenéis tiempo de registraros para las siguientes pruebas. En principio se ha comentado que va a haber una prueba abierta antes de que salga el juego. Se rumorea que si todo va bien puede ser entre junio y julio la fecha de salida, no está claro. Están habiendo muchas filtraciones, muchos rumores. Vale, yo no os puedo comentar aquí ciertas cosas porque ya intenté haceros un vídeo con... Nada, con unos pequeños detalles que se habían filtrado en otros medios y que está en todo internet. Pero en YouTube, como tienen la posibilidad de tirarnos y denunciarnos el vídeo, pues es lo que hicieron. Vale, en los medios que son de... pues de internet, vale, en los que lo ponen escrito, ponen foto y ponen un vídeo referido de otra gente, no pueden hacer nada. Pero a los pobres pequeños creadores, enseguida que decimos algo, pum, denunciados y a tomar por salgo. Entonces no puedo comentaros ciertas cosas, ¿vale? Espero que sepáis eso. Heartland va a ser un juego totalmente gratuito, basado en el de Division, con el motor del Division 2. Sería como... La manera de que muchos nuevos agentitos, mucha gente pruebe un juego tipo de Division. El mismo estilo. O sea, ya veréis como está basado en el de Division 2 totalmente el juego. Y hoy empieza la prueba de dos días cerrada. Quiere decir esto, que la cosa sigue avanzando y que posiblemente antes de junio tendremos un... O en junio tendremos una pequeña beta abierta, como se suele hacer normalmente para estresar los servers. Y ver, aparte, cuánta gente está interesada y si hay mucha gente interesada, si se caen los servidores. Y hoy, y hasta el día 22, es la prueba cerrada. O sea que, atentitos porque se van a filtrar muchísimas cosas. O sea, muchísimas cosas. Yo no os lo voy a poder decir ni mucho... O sea, muchos contenidos no vamos a... De creadores de contenidos no vamos a poder contar nada. No vamos a poder contar nada. Aunque no hayamos firmado el contrato de confidencialidad porque no os vayamos a probar la beta, todo lo que se filtre de otras fuentes no os lo voy a poder contar aquí, en un vídeo en YouTube. ¿Vale? Lo podremos hablar en Twitch, en directito, en el Tito YouTube, todas esas cosas. Pasaros todos los días, tengo directito. Pasaros a hablar de cosas. Pero no podré contarlo en un vídeo de YouTube porque es la manera que tienen de denunciarte y fastidiarte el canal. O sea que ya ves que tampoco es que vayas a contar cosas súper tal, pero bueno, es lo que hay. No tenemos otro remedio. Como podéis ver, dura desde hoy a las 10 hasta el 22 a las 12. ¿Vale? Van a poderlo probar durante dos días. Si a lo mejor estáis viendo este vídeo y nunca habéis jugado en The Division, recordad que en la misma página oficial, ¿vale? O en Ubisoft Connect, tenéis una demo gratuita. ¿Vale? Si os fijáis, ahí arriba a la derecha, en la misma página oficial, tenéis una demo gratuita en la que podéis probar el juego y ver qué os parece. Sí, queréis probarlo antes de que salga el Headerland. Además, ahora mismo, en Ubisoft Connect, tienen la prueba de Ubisoft Plus durante unos días, aún quedan unos días, donde podéis probar todos sus juegos al completo. O sea, podríais incluso pasaros el juego entero. ¿Vale? Si le dedicáis bastantes horas. Muchísimas horas. Pero que sepáis que, por si no habéis visto el vídeo anterior de juegos gratuitos, esta semana tenemos Ubisoft Plus con todos sus juegos gratis. Lo que sí que os puedo enseñar son las fotos, imágenes oficiales, que ya han mostrado ellos mismos, los creadores, ¿vale? O sea, Ubisoft Restore, con un poco la portada del juego, donde vemos un estilo de agentitos un poco más libre, menos profesional, menos, digamos, más callejero, ¿no? Más, pues, con lo que hay o con tu estilo. Parece que sea un juego donde vas a poder personalizar, aunque ahora mismo en el de Division pusieron una nueva mecánica donde te puedes configurar absolutamente y ponerle la pieza que tú quieras, la skin que tú quieras, la apariencia que tú quieras del juego. Eso aumentó mucho la personalización, acordaros. Parece que aquí la personalización va a ser no más callejera, sino, pues, más cotidiana, ¿no? Con más colores, con más piezas de todos los estilos, de patrones, colores, de todas las formas. No solo dedicado a agentes profesionales, ¿vale? Aquí lo podéis ver mejor, en esta. Recordad que la ciudad se va a llamar Silver Creek, ¿vale? Es donde va a ocurrir un poco toda la acción. En vez de ser tanto ciudad con rascacielos, como estábamos acostumbrados, sobre todo en el 1, ni va a ser Washington como en el 2, va a ser más un pueblo de Estados Unidos, como podéis ver, con muchos tipos de biomas. Esto es más o menos lo que nos han enseñado hasta ahora. Fijaros en la ropa, ¿veis? De colores que lleva él, o la camiseta cenida con las mallas que lleva ella, la máscara tipo más higiénica, no máscara de gas que lleva el compañero. Fijaros en los enemigos que van de rojo y parecen otro tipo de facciones de las que estamos acostumbrados, aunque en principio conoceremos a las de siempre, creo yo. Cleaners, Rikers, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero no me extraería que presentarán nuevas facciones. Aquí estáis viendo un poco lo que es el entorno. El estilo va a ser el mismo. Si habéis jugado a Division 2, o sea, el juego nos va a parecer cero cambios. O sea, va a ser como una expansión nueva. Totalmente gratis y por primera vez crossplay, crossplataforma donde vamos a poder jugar con toda la gente. Eso me parece que es el mejor movimiento. ¿Vale? Ya que no se lo han podido poner al de Division 2, que se lo pongan a estejearla me parece increíble. Creo que por ahí está la gran mejora y lo que puede llevar este juego a que resucite la franquicia de Division y eso espero. Hay un gameplay, se filtra un gameplay de 20 o 30 minutos que no os puedo poner aquí, ¿vale? Le podéis echar un vistacio, si queréis, ¿vale? En el otro lado, que es donde yo lo vi, es la fuente. Como ya os digo, a ellos no les pueden hacer nada. Le podéis echar un vistazo. Yo, si queréis, os pongo en la descripción el link del otro lado para que podáis echarle un vistazo al gameplay del juego. Aunque, si no queréis, si queréis que sea más sorpresa, si queréis, ¿sabes? Pues pasar de eso. Pero que sepáis que está por ahí. ¿Vale? Me gustaría poderlo poner con vosotros. Me gustaría poderlo analizar, ver los cambios, qué tiene el juego que no tiene. Me encantaría, la verdad. Disfrutaría mucho haciendo ese vídeo. Pero es que ya hice uno donde solo os enseñé una foto y os hablé por encima ni un segundo de las novedades que trae este juego y me tiraron el vídeo. Y me denunciaron. Sin sentido. Y yo como pequeño creador no puedo hacer nada. Ah, si van a enterar. Si van a enterar si yo fuera el Rubius y tuviese su poder. ¡Se van a cagar! ¡Ahí! ¡Abogados! ¡Atacar! Porque yo realmente no había firmado nada. O sea, estaban cogiendo... Es como si analizó lo del otro lado. O sea, ellos lo tienen ahí, ¿no? Y en todas las páginas web de noticias está ahí. En internet. A esos no les hacen nada, no les pueden hacer nada. Ah, pero a mí sí, claro. Pues nada, mis queridos amigos y amigas. Aquí seguiremos al pie del cañón siempre que se pueda compartiendo con vosotros las últimas noticias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Lo dicho, estoy en Twitch, en el Tito de YouTube por si queréis pasaros ahí a darnos un abrazo y ver a qué estamos jugando. Últimamente el de Ring, Skatefront Tarkov y lo que está por llegar. Y dentro de poco, cada vez menos, Gearlands. Hasta la próxima. ¡Agentitos! ¡Suscríbete al canal!